Te amo Así se llama la canción Y la canción dice así No tienes loca por ti Soy adicta a tus besos Me das ganas de vivir Por ti suspiro en silencio De mi universo eres la única estrella De tu reina Quiero ser la reina Yo quiero expresarte Todo lo que siento por ti Porque te amo, te amo, te amo Y simplemente no lo puedo evitar Eres tú, eres tú El que ilumina y le da vida a mi alma Porque te amo, te amo, te amo Eres el dueño de mi corazón Eres tú, eres tú El que ilumina y le da vida a mi alma Poquito a poquito, besito a besito Te fuiste adueñando de todo mi mundo Nunca siento miedo cuando estoy contigo No quiero apartarme de ti ni un segundo Mi único galán de novela Tú me haces sentir la más bella Yo quiero expresarte todo lo que siento por ti Porque te amo, te amo, te amo Y simplemente no lo puedo evitar Eres tú, eres tú El que ilumina y le da vida a mi alma Porque te amo, te amo, te amo Eres el dueño de mi corazón Eres tú Eres tú Eres tú El que ilumina y le da vida a mi alma Para todos los enamorados, así como yo Esas cosas no existen Para Nery Con cariño Te amo en la mañana Te amo en mediodía Te amo 24 horas del día, mi amor Yo te amo, te amo, te amo, te amo Porque te amo, te amo, te amo Y simplemente no lo puedo evitar Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú El que ilumina y le da vida a mi alma Y te amo, te amo, te amo Eres tú Eres tú Eres tú, eres tú, el que ilumina y le da vida a mi alma